Precisamente hace poco fueron protagonistas de diversos titulares al especularse sobre un posible embarazo de la hija de Fiorella Tayo. Olvídate, y si fuera por... No opinar porque estuvo a traer problemas, definitivamente, pero me encantaría escuchar a Pancho Rodríguez. Ahora, si tuviera que pensar... ¿Qué equipo es? Combatientes, ¿no? Bueno, o sea, si ganan o pierden, así la verdad es que como que no me molesta tanto. Pero Hugo es un gran deportista, o sea, entrenado está. Como capitán por ahí que no lo veo tanto, es la verdad, a mí me encanta, Hugo, yo lo adoro. Pero sería también lindo verlo enfrentado con Patricio, ¿no? Patricio, Hugo, como ahora sí, de verdad, una nueva generación, ¿no? Una nueva generación. Vamos a ver qué sucede. Y me muero de ganas de escuchar a Pancho Rodríguez, tengo que decirlo. Quiero saber qué piensa, qué ha pasado. Ahora, vamos a continuar. De hecho, aprovechamos que estaba Hugo García de vuelta para conversar con él. Nos habló de cómo va la convivencia con Anesia, además también de estos rumores que supuestamente dicen que ella estaría embarazada. Y nos cuenta también su plan. Vamos a escuchar. ¡Aló, Pancho! Hugo García inició el 2024 con grandes cambios en su vida. Hace poco reveló a sus seguidores el lindito de amor que comparte con su amada Alessia Robeño. Nos revela cómo está viviendo esta nueva etapa. Sí, no, el 2023 ha sido un año increíble. En verdad, ha sido un año de muchos cambios, de muchas cosas lindas, de muchas nuevas experiencias, nuevos proyectos. En verdad, no me puedo quejar, ha sido un año sorprendente. Como tú dices, es una nueva etapa en mi vida. Ya nos fuimos a vivir juntos y todo increíble. En verdad, Alessia es una persona, como siempre lo digo, es mi partner, mi cómplice, mi amiga, mi compañera. Nos encanta hacer las mismas aventuras, nos apoyamos mutuamente. Y como yo le digo siempre, ¿no? A veces, de repente, cada uno está en sus cosas, estamos todo el día haciendo cosas diferentes. Pero lo lindo es llegar en la noche y poder hablar un ratito, vernos dos mil juntos. En verdad, no, lo estamos pasando increíble y estamos felices de haber tomado esa decisión, ¿no? Bueno, además veo que le engrías, vos que le cocinas, ¿no? Porque creo que ahí en la cocina no entra mucho. Sí, hemos quedado que algunos roles son míos, otros son de ella. Yo soy más por la cocina, ahora que tengo el restaurante también. Yo soy que cocina, ella es la que lava. Pero igual la hago practicar también, ¿ah? Le he dicho que tiene que también aprender y saber, ¿no? Precisamente hace poco fueron protagonistas de diversos titulares al especularse sobre un posible embarazo de la hija de Fiore Latayo. Olvídate, y si fuera porque le agarro la barriguita en una foto, tengo como 15 fotos más, entonces tendría que tener como 15 hijos. Pero no, estamos súper felices viviendo etapa por etapa, creciendo muchísimo juntos, aprendiendo juntos. Como te digo, somos súper cómplices, súper partners, y en verdad la pasamos súper bien juntos, ¿no? Ale es una chica, me faltarían palabras para describirla, es una chica maravillosa. No sé qué palabras no podría decirle porque me siento muy orgulloso de ella, ¿no? Me siento muy orgulloso, la admiro muchísimo. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Admirar a la persona que tienes al lado. El ahora líder de Los Combatientes nos revela sus planes a futuro con una modelo y cantante. De que lo hemos hablado, lo hemos hablado, obviamente, sí están nuestros planes. No ahorita, porque sí tenemos varias metas que todavía queremos cumplir, pero vamos yendo etapa a etapa, ¿no? Sabemos que es una relación súper seria, queremos que todo sea a paso firme, a paso... Disfrutar cada etapa, ¿no? Vivir cada etapa, disfrutarla, pasarla bien, y no ir quemando etapas por... La gente dice, te tienes que casar o te tienes que tener hijos, no. Nosotros vivimos etapa a etapa, estamos súper felices, creciendo muchísimo juntos, divirtiéndonos, pasándola súper bien, viajando, trabajando juntos, gracias a Dios. Así que solo tengo palabras para admirarla, ¿no? El 2024 le va regalando nuevas experiencias que disfruta día a día. El año pasado corrí mi primer Panamericano de bici, en verdad fue súper emocionante, súper complicado también, porque fue en Cusco. Este año comenzaba un año de locos, de muchos cambios, de muchas cosas nuevas, y me encanta, me encanta porque yo soy una persona que le encantan los retos, le encanta retarse a sí mismo, por decirlo así, pero feliz, feliz. Como te dije hace un rato, no estaba en mis planes de estar en esta guerra, hoy estoy aquí, entonces uno no sabe nunca qué puede pasar el día de mañana. Por eso es importante vivir el día a día, ¿no? Vivir el día a día, obviamente pensando en el futuro, pero vivir el día a día al máximo, dar lo mejor de ti, y como siempre le digo a la gente que me sigue, ¿no? De repente hoy día no salió lo que planeabas o no salió lo que esperabas hacer, mañana es un nuevo día, le dán a ti mañana y hazlo. Así que nada, feliz de estar aquí en el programa nuevamente y feliz de ir cumpliendo cada proyecto que me propongo, ¿no? Me tengo un poquito. Señor, ¿por qué estás tan triste? Perdone, mi señora, justo me dio un ataque de risa porque estaba haciendo algo mientras miraba la noche. ¿Qué romántico es Hugo? Es que por eso me dio la tristeza, por eso. Pero lo que pasa es que ayer se fue mi novio, entonces yo estaba molestando, ¡ay, qué tierno Hugo! Porque de verdad que tiene palabras súper bonitas para alesia. Gracias por ver el video.